Todo lo que contuviera aplauso, yo quería estar ahí. Él era una persona de un talento natural, increíble, de un sentido de humor fabuloso. Gracias al culebro Casanova yo me volví comediante porque fue la primera noción que yo tuve de comedia en mi vida. Era un opita de sus echopalante y era un tipo abierto. Entre él y yo hacíamos cosas con las cuales ejercimos fuera de las cámaras nuestra profesión de actores. Y que todo el mundo vivía preocupado tratando de encontrar una tal edad. Gracias. 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 Gracias.